La Cumbia Cuando yo escucho una cumbia Cuando yo escucho una cumbia El corazón me palpita Cuando yo escucho una cumbia El corazón me palpita Ay, me hierve la sangre en mis venas Y en mi cuerpo todo se agita Me hierva la sangre en mis venas Y en mi cuerpo todo se agita Ay, ajá Métete un tabaco en la boca Y en mi cuerpo todo se agita Uy, ya Rico Métete un tabaco en la boca Es que la cumbia produce esa rara sensación Es que la cumbia produce esa rara sensación Por eso quiero que toquen una cumbia por favor Por eso quiero que toquen una cumbia por favor Que me toquen una cumbia que quiero gozar Que me toquen una cumbia que quiero bailar Que muero por ella Ay, ahora voy a bailar Que me toquen una cumbia con sabor Que me toquen nada más Esa cumbia que quiero Esa cumbia que yo quiero Que ahora sí voy a gozar Así mamacita Levántate pollerín No me pise, no me pise Rico, llévame Ay, oiga compadre Jorge 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 Ay, oiga compadre Jorge